Bienvenidos amigos a Ceremonaide, estoy aquí con Javi, Abby, David y yo, Mario, pero yo solamente voy a presentarles, en el capítulo anterior vimos la isla de David, en este capítulo nos adentramos a ver un poco más la isla de Javidú, ¿qué otras sorpresas nos esperan? Averigüémoslo, bienvenidos a Ceremonaide amigos, esto es Aleman Korsi, es mi Cereja. Ah que es tu ring, ¿no? Sí, es mi versión, es de mi segunda cuenta y obvio. ¿Y por qué se llama Acqua? Por la de... Por la de Konosuba. ¿Konosuba? Sí. Uf, y es este... ¡Quiero ese póster! Ahora les presento mi jardín. De cactácef. Igual también aquí tenemos pétalos a mi clan. Ah, ese es eso. Para las estulpas olvidadas de gente que no sabe. Por aquí está mi clantecutli. Y aquí está una de las flores más raras del juego, que son las rosas azules. Ok, a ver. Sí. Deja saco mi marita. Esas me enteraron. No, seas cabrón. ¡Quítate! No, yo no soy mejor amiga, no puedo ni tratar de robar. ¡Quítate! No, no tengo en la tienda de regalos, déjalo. ¡Jajajaja! Ajajajaja. Quiero intentarlo pasar a una estrella fugaz. Si, es que ahí es. Ah, es que no hay chévere. Es estrella fugaz esa. Ay, pinche... ¡Déjala! Ajajajaja. No, no. Bueno, como es Halloween, obviamente hay cosas macabrosas por aquí en el bosque. a la muñeca wey, que pedo miren acá si ponen ahí si bajan la cámara cuando estén en este ángulo te ve pueden ver un sin cara ajá, si mira aquí hay una calaca si venga hay fantasmas fantasmas, claro y aquí es donde espero a la gente para que puedan tener una bonita experiencia aquí es donde se llevó a cabo la película de la bruja de Blair exacto, aquí es justo y luego si vienen para acá yo moldé todo mi jardín para que fuera como un templo japonés este es a la primavera ¿a la prima de quién? a la primavera a la primavera luego abajo tenemos al verano ¿ver qué? ay, el gatito a ver el insectoide ajá a ver, esperen, ¿dónde está? ¿arriba? abajo, abajo, abajo ah no mames, la peluca de la niña del aro no, sí, sí sin cabeza sin cabeza este, pues aquí igual tengo todos estos aquí abajo tengo al otoño donde todos, naranja y amarillo Antonio a corona ay, eh, faroleando y aquí el infierno y aquí el infierno y aquí el infierno puntual digamos esta corona cuesta más de un millón de campanas creo que un millón más bien ¿no? aparentemente ahora la realidad del infierno es Javi ¿sí? ¿sí? Midsommar uff como la película el turista hace poco estuve viendo The Thing la película no sé si la han visto la cosa la cosa me encantó, güey sobre todo porque el final como que tiene un pequeño como histerécono depende de qué tanto la canción ponga porque siempre queda la duda de quién es al final la cosa ¿todo era el final? ¿todo se nos le ocurre? es que eso es lo que da miedo ¿no? porque es que The Thing inspira todo a Among Us está muy padre en la escena final te comprueban de que el negrito siempre fue la cosa porque agarra y le dan ¿cómo se llama? le da a uno le da una botella pero la botella dentro tenía gasolina y él se la toma con un cien a esa no le es pues no este museo lo hice como un poquito en referencia al museo de Tokio museo nacional oye de hecho de hecho de hecho Abby y yo tenemos una foto fake aquí donde parece que somos nosotros pero en realidad son otras otras personas son dos japoneses que están ahí tomamos una foto o sea se cuenta que aquí funciona mucho como la vida real los por ejemplo naranja con naranja dan estos morados estos naranjas dan negros si me ayudan a regarlos los amaré por siempre porque cuando la gente va a regar tus plantas aumentan las probabilidades de que se los diligen oigan ustedes no me regaron nada en el paso de sin cara le regalo una rosa azul para que las puedan no mames neta Javi bésame ya referencia esta es del medio para que no se pierda el patrón una nada más ¿verdad? oro no vos porque Javi no puede plantarla no puede sacarlas entonces saca una tuya y otra para Javi ok ok y ya o si quita tomar más no hay bronca nada más dejen ahí algunas para que las siga regalando pero si es esto esto me tomó cuatro meses sacarlas entonces oh por dios mira mira te lo acabo de cambiar por dinero no más escucha el proceso tenías que sacar rojas con rojas para que te den negras luego multiplicar las negras hasta que te den blancas esas blancas aparelas entre ellas y que te salga una si te sale una amarilla es tan mal si te sale una morada si te sale amarilla dales un tiro multiplicar las moradas para que te den rojas esas rojas tienes que ponerlas y tienes un 25% de probabilidad de que esas rojas te den un azul si ay no pues si nos están dando muchas cosas si yo las quiero la me sentí por eso no 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 porque por eso son ya que tienes unas ya tienes todas mira te voy a cambiar esta por otros diez mil baros no 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 antes se sale ya no necesito ya dinero yo lo que necesito yo lo que necesito es espacio entonces o te lo cambio por dinero o te lo cambio por o te lo cambio por maleza si bueno esto en orden mira aquí está uff el aro es una referencia al aro y la 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 oh my god esta excelente esta a ver espera mejor mejor con con el con mi hacha con mi hacha puro foto oportunity si eh el emoji wey el emoji el emoji aquí está el pf chance ya cerramos el sin cara el sin cara es como el el mesero no es porque es dragón no si y por qué no me puedo sentar ah porque está muy chiquito luego lo voy a poner otra vez uff y tenemos no manches calabaza calabaza blanca no manches aquí el sin cara vende elotes jajajaja no mames si parecen elotes menos son flores eh para la película de Geyo Miyazaki el sin cara es una referencia a Disney todo rata ajá el sin cara es una referencia a Disney si porque se supone que el visualiza a Disney como algo que quiere dar goce y felicidad pero al final termina devorándolo todo wow wow como Disney quiere absorber todo el mundo de la animación y el sin cara si o sea en el principio quiere ser bueno pero en su afán de querer ser bueno este pues es culero ah estos con todos los trabajos que le sirvan se los regalo eh les recomiendo que aquí pongan el ángulo bajo de la cámara ah bueno no lo pueden pero aquí tenemos todos no pero podemos pararnos aquí primero hay una hay una tienda de runman acá no acá pónganse y pongan el ángulo bajo un poco más adelante y creo que ahí se ve gocita más adelante ay estoy en la yo no a ver quítate Vincent ah verga ya viste si ahí lo pueden ver ahí está en la parte superior derecha nos va a matar a todos esto es un mini tokyo la verdad yo soy la verdadera turista una michoacana el bus de legendas vegetales un tower records como tienes tantos espacios de patterns ya no tenía de hecho en la versión original tenía caminos más macabrosos pero por el siguiente los borré y de pronto se volvió un cuadro de plancos ve tiene una michoacana un cadáver allá arriba por alguna razón no lo tienes en japonés o si no si no se los paso a ustedes tú también lo quieres a mí y yo te paso y yo te paso el mío la cocina por si quieren pasar a cuál en dónde derecha a la derecha la tuya o la mía con toño algo vintage no como de los 50's si voy a poner uno de rockabilly para ponerme a bailar una guitarrita güey con mi cuando primigenio el bispresden al centro arriba es mi zona cuál zona la cabezona comedia comedia hashtag comedia aquí es donde somos gente de siempre aquí hay un juego de electrónica güey y se prende y se apaga el led no manches este es el cuarto de un ingeniero sí este es el lado donde puedo ser ingeniero a gusto ay qué bonito es la mesa que yo te decía según yo está bonita esa mesa esa mesa de artemio urbina ah no pues no sabía no es que esta me encanta 275 horas wow y yo este y yo javi cuánto le he metido yo a ver déjame ver yo le he metido considerablemente menos la neta bueno si quiere mientras vamos al baño y ahorita el piso el piso el piso es de hotel ok david tiene 220 horas 220 horas de animal crossing sí pero david tiene tan 425 horas qué padre no tengo vida qué vergüenza no 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 este juego es hermoso este juego vale la pena es que este este juego este juego es un jardín zen que puedes entrar diario le rascas tantito y ya sí por eso yo creo que yo hice la maniobra adecuada al tenerlo digital al comprarlo digital y entonces cuántas horas tienes javi 275 ah pues ahí nos vamos sí 50 horas pues son dos días completos arriba está mi cuarto por si quieren entrar ay me encanta ya entró a su cuarto espérense sí pero si es chingada que llegué a hacer es un trato ¿verdad? tan precioso estaba checándome acá este oigan respect me ven acá cabrón ven ven a ver ven culero ahí te va mira ahí te va un puñet ven ven espérate no te vas a ver te va a dar un puñetazo amistoso espérate espérate oye ese pez ese pez es muy chido sí es el este ¿cómo se llama el pokémon? te mando el frato a tu vista ay mira ya le protiste la luz ¿cómo se llama ¿cómo se llama el pokémon este que es un pez como relica 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 ah no mames esto es la cueva de lobos está en la rodota sí güey yo quiero este piano güey pásame este piano te voy a regresar uno como el de flor amargo todo grafiteado yo quiero el grafiteado de flor amargo pero necesito este piano yo también quiero este es que no basta con eso hay un kit de pinturas no es que yo tengo la receta del piano grafiteado pero me pide este piano pero también necesitas otra cosa que es el kit de pinturas ¿tienes ese? creo que sí creo que sí las maquitas están bien padres de los MTV Music de este Video Music a... video music awards hay una tele oye y además la tele la tele de las que siempre tienen un video musical diferente a la música que están reproduciendo aquí pasamos puro VH1 sí siempre es VH1 VH1 o la de clásicos ¿no? ¡ah güey! mira ve 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 aquí hay conocedor porque la batería está subida en un tapetito arriba estos son los estanques malditos de Yusenkio no se vayan a caer nos cometemos ahora ¡ay! ¡ya hay un pano! ¡qué padre! y este es el lago del panda ahogado y allá adelante está el de la niña ahogada ¡ay! ¡qué bonito! y este es el del pato ahogado no se acerquen tampoco ¡ay! güey ya entendí ¡qué chido! ¡qué padre! sí y ahí pueden ver entre el fondo están los panos ¡ajá! y aquí en bajo ahí está mi padre disfrútenlo ¡ah! toca uno de los de los bambús a ver si lo de a ver si puedes tocarlo ¿toca? no apriétalo es que va a ser un bebé ¿no? sí y sale Kaguya esa es la princesa Kaguya ¡ah! el folclore japonés que nació del malo traje y sale y sale ¿y sale de todos esos bambús? sí aquí este es el último este es el panteón total ahí tiene sus sus alcalde sus alcalde bueno sus alcalde o sea todos sí sus alcalde los japoneses ah los japoneses sí no el que dice que es occidental no 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 aquí de todo este es como San Fransokio este es este Tlalpan Tlalpan Tlalpanosaka Tlalpanaca Tlalpanaca y ya yo creo que creo que eso es todo ¡ay! bienvenidos a a Jolotepec espero que les haya gustado especialmente lo que más me gustó de todo fue el altar allí de muertos brother este un me quito el sombrero ya me lo quité desde hace rato pero me lo vuelvo a quitar muy muy bonita isla sí aunque la verdad yo no creo hacer eso si se me hace demasiado o sea no me puse mucho estrés en mis labios o sea ya ni siquiera fue algo algo hermoso ya no es algo que disfruté con todos los cuadrantes ay no mucho estrés llevo un chingo de ingenieros civiles uff ninja uff y además ninja 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 pervertido o sea es como en ranma no en ranma y medio el kuno tatewaki tenía un ninja que servía a su familia y se llamaba sasuke oigan y están de acuerdo que en ranma le decían sasuke sasuke si es cierto no era sasuke era sasuke ¿qué estás haciendo? es que es el chico malo mi penúltima mi penúltima transformación amigos bueno yo me transformé en calabratori porque vamos a ir a la parte residencial ah claro 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 bueno primero aquí está el pumpkin patch eso ay ya tenemos todas nuestras calabacines el punching bag para poder fabricar oigan yo tengo una duda con referencia a las calabazas si las calabazas las dejo el resto del año van a seguir creciendo o en él no sé eso me suyo está intrigado yo creo que no pero yo no os he dicho tampoco que se pudo a mi nada porque yo he hecho yo ya hice muchos jardines de calabaza y tengo miedo este es este es de mis aborígenes la joya la de ver me cae más pero nunca me ha dicho que se quiera ir a mi me adora si a ti me ama siempre me dice ay dice algo y no lo todavía y no sé qué Herminia me dice a ti no te conozco verdad a mi nunca se me olvida de la fachada de nadie vengo a robar pantinetes y bueno aquí tenemos todas las casitas pues la verdad son como casitas del infonari no tienen mucho espacio esto es el único que les dije pero es que uno está customizado según su personalidad aquí también tenemos nuestras calabacitas para que para que pierdan calabrita bueno esta es la zona fancy donde todos los villagers pueden ir a tomar el sol a descansar un poquito aunque nunca se sienten ahí prefieren sentarse en la arena se sienten aquí la posibilidad no les encanta cuando le echan todo el esfuerzo de la vida y están en la pinche plaza tienen todo para que jueguen esos barcos es que los los aldeanos saben que esos esos lujos son para ti no para ellos vamos a tocar una de las dos canciones que se sabe Javi ah te creas cantar la canción C-A-N-C-I-O-N de la hoguera C-A-N-C-I-O-N de la hoguera de la hoguera cantar la canción calabando muy bien aquí hay uno por si quieres tomar uno oh yo no traje ah no si si lo traje amigo si lo traje ah yo si si no tienes eso no puedes tomar eso si a ver a ver dejen agarro vuelo amigos dejen agarro vuelo dejen agarro vuelo a ver ahí les voy ahí les voy una dos tres oh que chido pero esta tienes que cambiar si no no puedes hacer eso yo no sé si ya sé que voy a hacer ahora no y además ahí tiene ahí tiene un letrero de clavados no sé no sé nadar en serio no sé nadar no sé nadar se muere oh no más y el de rbd bienvenido yo soy hipolio la gente de este mi y ya lo que soy uno de ellos no hay dudas su ultra burguesa el desgraciado si lo quiero en mi isla para patearle para dejarlo en el rincón más peor bueno aquí llegamos a una avenida que está junto a un canal un lindo café para tomar el té al lado del agua y tener así alzar sus meñitos que no tienen porque tienen manos de bola pero perdón se nos acabó el té macho no tenemos mira aquí voy a aprovechar espera antes de entrar para transformarme en mi último modo que es Harry Potter para que te veas tu 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 ay yo también quiero quiero un último disfraz a ver guarden ¿en este? 25 uff jazón vámonos de aquí a la verga jazón a ver no puedo sacar mi hacha ay no toma mi varita porque no son grandes amigos ¿verdad? pues ya de una vez aquí aquí en caliente háganse buenos amigos a ver espéranse aquí ay wey es especial damos entrada a la zona de los eventos el mariachi el mariachi loco quiere bailar ¿eh? sí me la soy Pedro Infante soy misógino me gusta me gusta me gusta esta zona de este de lectura como de gente culta ¿no? ajá oye Hagrid es mi cumpleaños luna quiere ser madre y no encuentras en el que te haga mujer dime luna de plata chavos de agrafa yo borrosa la yo soy el aventurero del mundo a poco cuando una mujer me gusta me gusta a pesar de todo me gustan las altas y las chaparritas las gordas y las chiquititas me gastan las chatas de caras bonitas me gustan las chiquititas y hasta ya me trabe pues luego te vas a sacar la letra y te vas a leer no, no, no es que ustedes no saben que yo era charrito a ver cuéntanos yo cuando era niño este ¿cómo se llamaba? en el día de las madres llegaron y fue como de ay sabes que todo el mundo es un bailable a mí así nada más me gustaba Pedro Fernández y ya nada más lo ponía en la radio yo me lo puse a cantar entonces mi abuela me hizo el favor de decir ay ¿qué creen? mi hijo sabe cantar ¿por qué no? ¿por qué no lo ponen a él cantar solo en frente al escenario? y fue como de no, no más son creen sí, de hecho sí porque hasta fue horrible porque en los ensayos se hace cuenta que yo estaba en mi casa solo con la maestra a ver canta y no podía por los nervios pero por alguna razón no me pongo nervioso cuando estoy frente a una audiencia grande me da pena si estoy cantando a las dos, tres personas pero no me da pena cantar para una audiencia muy grande no sé si eso tiene sentido gente loca es porque la otra es más personal ¿no? siento que me juzgan pero cuando es el colectivo no me da miedo puede que te juzguen pero sabes que hay como un porcentaje que sí le está latiendo ¿no? sí pues algo así no sé porque de hecho estuvo chistoso porque me subí solo imagínate me visten todo de charro me ponen ahí enfrente de todos los papás de la escuela y en ese momento falló el micrófono falló la música y lo primero no me puse a contar chistes en lo que empezaba o sea fue tu debut ahí como sí llegué y dije no es que ustedes se la pasan es que nada mejor que era un chiste que tenía preparado que había oído como de un standoff eso sí que lo veía en mi videocassetera en mis cassettes y ahí vieron un comediante que se echaba sus chistes aquí en la zona del campamento oh no este es el perfecto lugar para mi cosplay ay espera espera yo tengo una expresión para de susto y para otra vez el foto oportunity a ver esperen a ver ahí está ahí está ahí está pum vamos a ir a mi café a uff uff se hizo made no esperen dejen que me cambie de rojita a ver Javi ven este y siéntate aquí a mi lado ok alguna vez alguna vez han ido a un made café es súper incómodo es súper incómodo es horrible a ver cuéntanos tu experiencia a ver ¿quién David? o yo no pues tú ¿qué has sido? ah bueno sí es horrible porque es muy cringe muy muy cringe bueno yo fui a un made café mexa ah ok pues eres igual a la gringy ¿no? sí pero años para hoy sí pues sí pues está peor porque en japonés todavía tiene como el encanto de que es algo por año y todo pero ya que te tienen que te hicieron un encanto tu comida ajá hijo que poca marrón ¿qué? porque es que tiene las morras y es como hola hola como está o no sé pero en japonés llega ay o qué pasaba y es como ay vamos a ponerle este después de que te hicieron tu pastel le voy a poner un encantamiento para que sepa bien sí sí es un encantamiento de amor literal no acabaste de contar que hicieron el encantamiento y luego ah bueno es que yo fui a dos diferentes fue uno made y uno made militar wow que vergas es eso estaban disfrazadas de soldadas soviéticas y si no lo hacían me iban a mentir no pero es que específico este aquí 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 torero está flipando con eso de de las mates de soldados soviéticos soldados soviéticos mira las maids fue que era puro porque es como de las bebidas están muy caras y es como de ah le vamos a poner un encantamiento para que sepa bien pum pum maestro y lo lanzan y es como de ay gracias no ya ay disfrútalo mucho y tal y es como se siente raro porque como que ellas te están dando una atención que tú realmente no quieres y sabes que sea huevo entonces eso lo hace incómodo claro y entonces es como de chale a mí yo no he podido superarlo de made café militar soviético o sea ya fui a eso estaba en Akihabara cuando fui a este made café militar donde estaban metidas como soviéticas dije bueno esta es tu oportunidad tienes que hacerlo y ahí no estuvo tan mal porque la cosa es como de a ver las chicas como que te asignan una chica y esa chica es como se pone a platicar contigo o sea te senta contigo y oye que tipo de servicio quieres te damos un refresco y unas papitas lo que quieras y durante media hora yo platico y conmigo contigo lo primero pues es la barrera del lenguaje porque yo sabía como no sé le sabía explicar que estuve trabajando en China y le puedo explicar como cosillas de por qué estaba yo existiendo ahí pero no podía llegar a ninguna como ninguna conversación entonces la chica haciendo como todo su esfuerzo si no te preocupes vamos a dibujar y yo no mames yo no sé dibujar morra pero dibujo y yo creo que a mí se me hizo incómodo porque por el ambiente a mi alrededor porque yo yo estaba ahí por curiosidad pero a mi alrededor habían como varios japoneses que estaban como pues como que sabía que esa era su vida diaria entonces había de todo yo les digo que parecía como de treinta y tantos cuarenta años que iba a ese mes con unas chicas que había como que el señor no tenía nadie con quien convivir y estar en ese mate café era la única interacción social que tenía sale porque hubo una parte donde dice ahorita va a empezar el show donde ya se ponen como a cantar como en Haruhi se ponen a cantar este como los que rentan mamás y cosas así hace cuando es muy parecido a eso de rentarte una novia o rentar a una mamá y todo eso es como de yo voy ahí porque necesito platicar con alguien para sobrepasar mi vida y es como de o sea porque me entró a ver un vato que tenía como la pose de yo vengo todos los días acá y yo soy como el máster y es como güey tira tan fuerte pero es que el vato el señor grande me dio como ese me dio ese ese ambiente como de que si no fuera por este mi café este vato tal vez se habría suicidado y como lo vi tan feliz ahí cantando con las con las chavas o sea ay no dije no man que onda con esto esta es la zona comercial uff ya vamos a la zona spooky ya tengo de llegar ah si si por aquí no espera espera creo que necesito ponerme más aterrador para esta zona y harry potter puede que se asuste esta es la fecha temática como de six flags que por halloween uff ahí está el globo de eso wey mira todos flotan acá todos flotan no y además está chido porque hasta donde tengo entendido abby preparó una casa de los sustos sí 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 perfectamente aquí está la calabacita con los caballitos embrujados la zona de la rodilla para que se ganen sus sombreritos de halloween o sus pardas o por lo que pardilan claro aquí está una señora sirviéndote el algodoncito de azúcar a ver que es como una brujita ah si es cierto pero ninguno tiene cabeza tú no este lado puedes irte a que te lea la mano para que veas lo feo que eres del espejo cósmico o jugar con una cosa de plasma purazuma y otra brujita dándote el algodón de azúcar oye oye ya aprende la luz no se va a tener nunca ay ya aprende la luz aprendela ya aprendela no sabemos que pasó en esta casa a ver ay no así está padre todo está abandonado a ver exploremos la casa a ver que más ve bueno mira yo soy un zombie entonces ya nadie me puede matar la verdad les voy a decir la verdad es que dos de los cuartos los puse así como medio solos creepys pero porque ya no tuve tiempo para decorar si es que se nos acabó el tiempo muchos senos senos acabó el tiempo el que está este está muy muy misterioso a ver donde afuera ay wey la taza satánica a la derecha a ver va 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 la planta baja pero a la derecha el este pero con algo terrorífico una taza sin papel de baño exactamente y hace un rato como que entraba la luz de la luna por aquí se veía la la ventana entonces se veía como que más creepy se veía la silueta de satán así afuera viéndote a través de la ventana puedo soplar esa vela como la niña del cumpleaños quiero si te golpeé no a ver vamos a subir para que resuelvan el misterio de esta casa en Brujave me salí que pendejos es tan javi javier eres especial a ver entrale entra se prende cuando se estudia que se nace a mi también así me dice es la cámara satánica mira ahí también tiene un kabuki pues tienes que que algo pasó hay pistas a ver a ver pues mira a ver no quiero poner la sangre en el piso claro pero aquí hay algo sangriento en esta tablita en donde se cortan los jitomates justo no es cierto ¿cómo lo pintó? es que tengo la textura esa de la sangre y lo usé para ponerlo en la lo justo o no pues que esto me sea rango si y había una aquí en el piso pero bueno imagínense no sabemos quién fue el que se murió pero alguien asesinó a la otra persona uff y las personas es esta descabezada o este descabezado exacto exacto vamos a jugar este ¿cómo se llama este juego de mesa de club sí ¿quién lo hizo? ¿quién lo hizo? está padre la casita yo estoy yo estoy fascinado ahorita es que y es que lo que lo que falta saber es de que Abby también tiene un alter ego viviendo en su isla ah por eso ubicó una isla de humano es mi hermana yo creo que de hecho también estoy empezando a pensar de que ya debo hacerle la isla mi isla xenomenoide según yo hay una caja de seguridad en el cuarto es cierto Mario que bueno que 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 visión tienes por lo que siento que el amante del don de la casa quiso quedarse con el dinero y mientras iban a comerse unas burgers lo mató consiguió la llave de la caja de seguridad y cuando la abrió vio que si más realmente solo era él a la que había hecho se suicidó en el balde de agua que estaba ahí que miedo de hecho de hecho si Mario ese era el misterio lo resolviste es cierto ¿tienes babusa y canabota? si ¿tú no? esos te los regalaban te los regalaban casi por nada tengo en cuenta puedo mandar si por el falso se metieron a su casa ¿verdad? no no estamos en el lago hay el spoiler viviente ¿qué te voy a decir? y pues aquí tenemos cosas japonesas ¡oh! las katanas las katanas se ponen así de lujo sí me lo sé también el tuyo rosita pero este también queda con todo de res y todo ¡oh! 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 los besitos de zempasuche de zempasuche ¡ay, miren! aquí está la luna porque si quieren tomar fotos aquí sí a ver llegamos a una pero no es un duende no, no, espera a ver miren, miren los duendes eh ¡ay, llegamos al altar de los panes! ¡oh! ¡ay, yo no había visto esto! ok, esto está muy quieto ¿y el toffee va a ser la que va a ir? sí jajaja every bread you take es que jajaja que alguien nos está esquiando con su mostachote o que nos está cantando pero no es una serenata mátalas con una sobredosis de ternura cállese jajaja 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 creo que ha llegado el momento de despedir este Halloween despedirnos la verdad es que sí gracias a todos por ver nuestro tiempo perdido materializado en normalizada para que vean si ustedes quieren ser como nosotros solo necesitan invertir 400 horas en un juego en una casa de mañeques gracias por acompañarnos en este capítulo de xenomenoide y nos vamos en un siguiente capítulo de xenomenoide donde tal vez veamos un poco del evento real de Halloween que va a suceder mañana pero mañana ya no vamos a estar todos juntos entonces este este fue nuestro regalo previo y bueno nos vamos en un siguiente capítulo de xenomenoide donde tal vez nuestras islas estén en llamas o no por el calentamiento global gracias y los queremos bye